Quien es tu? Quien es tu? Voy a poner a Arturo Alessandri weon Toñito del Miquel Yo me voy a poner a Carlos Ibáñez Buon que quería unos pagos Tenia que hacer ese weon No voy a hacer otro weon Pero a Carlos Ibáñez, inflacion? Espera, a Carlos Ibáñez del campo no le gusta este mensaje Vale, estan saliendo la animacion aqui Asi que no es Heisenberg Buenas Heisenberg Amiga Para tu wea Vale, Heisenberg descartado Oye con Ken Chulleta o jugando la otra vez que Que no tengo misión Oye lo empiezo a seguir En discord, que trajo una cabra Si, con Nashet Nashet Ese weon Asi como super desesperado A mi me baneo po weon A mi me baneo po weon En serio? Weon a mi me baneo? Me baneo el culeado? Yo lo iba a echar al culeado pero Donde estaba Cayeres jugando No lo eche al culeado Poyito Poyito descartado Poyito descartado Heisenberg tambien Poyito 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 Toñito, hijo de puta Toñito, hijo de puta Toñito, hijo de puta ¿Pollito no era porque yo le voy haciendo una misión donde tiene animación? Ah, ¿es uno puro? Ok, vale estaré donde hay animación Literalmente lo matan en frente Hijo de puta No, si yo soy el Andes ya, pero para otra Puta, y el Jefferson culiao no se metió, weón Que triste estoy No me escuchan ahora No me escuchan, no me escuchan Sabía que no era Sabía que era Toñito me dice que me persiguiera Y justo me encontré con el segundo Quiero ver si Vale, ¿Pollito no es? Arriba, weón Voy, 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 voy Voy corriendo, voy corriendo Ah, me equivoqué Vale, Pollito termina Pegamos Y Toñito tampoco No es ni Pollito ni Toñito Vale Descarto a Pollito y a Toñito Descarto a Pollito y a Toñito Vale Vale, sí, wey, no creo Fremontalva puede ser Espérate Weón, ¿Por qué en esta máquina culia salen diamantes, weón? Vale ¿La de Fremontalva tampoco es? Si Vale, ni Pollito ni Toñito ni Fremontalva Sale en mascarilla ¿Quién queda? Vale No va, la luz Vale, si tengo suerte y el asesino mata a uno de los que no De los que estoy sospechando Se me va a ser más fácil saber quién es Pollito, Toñito y Montalva Vale, Toñito y Montalva lo confío Vale, Toñito y Montalva lo confío Heisenberg 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 Esa sala se le va a dar a mi Vale Vale Joder Si me van a asesino me la alcantarilla estoy cagado Ah, abres la puerta de mierda Vale Joda Estoy muerto Aquí hay un Manuel Lo encontré ¿Quién era el que iba llegando a la electricidad? Yo Ah, ya Yo ¿Cómo se llama? Yo estaba con Toñito ¿Verdad? Toñito Si Fue el Siwi Yo estaba en la misión de esa donde tenes que ir disparando a algunas rocas que van pasando Yo acabo de subir ese enfermería Yo estaba en un sillón Al lado de la cafetería Al lado derecho de la cafetería Yo estaba en la enfermería Y había hecho el ¿Cómo se llama? La misión de arriba Y después venía abajo Vale Me queda Heisenberg y Siwiño Uno de esos dos es ¿Cuál? No tengo ni idea El Messi me vio haciendo la misión de la basura Si Así que No solo al David le vio haciendo la misión de la basura Ah, un pollito Cállate Un pollito Lo voy haciendo la misión de los meteoritos También sé que no es Y Toñito también la hizo Me queda el Siwiido y el Heisenberg Y luego es porque yo vi que hizo la misión de calar la wea del meteor Mira, yo esquiveo Yo esquiveo Yo creo que es el Heisenberg Yo estoy en el Siwiido y Heisenberg Pero yo... O no estoy seguro El Siwi estaba haciendo la luz El Siwi estaba haciendo la luz Lo puedo afirmar que no sé Ya, pero... Ya, pero... La cosa de la luz es que cualquiera la puede hacer No, nadie ¿Hoy no lo echó? No Tiene que ser mayoría ¿Por qué no? Vamos por eso Efectivamente Vale, ellos ya no me están escuchando por cierto Oye, esto sé que no es O lo otro es el Siwi Yo creo que el Siwi... O sea, el Siwi lo vi haciendo la eléctrica pero... No, porque... Si Pero... ¿Cómo se llama? Eh... Eléctrica... No, la eléctrica lo puede hacer el... También lo puede hacer el impostor Pues bueno Pero dice la de la izquierda Chucha El impostor puede salvar todas wea No... No, 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 no... Sí, sí, sí Vete, vete, vete Buenas Heisenberg, a mi cara ¿Toy bien? No debí decir eso No debí Toñito Jode, el reactor ¿Lo arregla o no? Vale, si lo arregla En mi idea son más tareas que la chicha Vale Vale Si, si, güey Si, si, si Me ha gustado Me guían dos misiones, cabrón No hay nadie Vale Me guían el motor Quedábamos 6 vivos, ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5 No hay nadie Por eso no soy inocente Dime ¿Tú tienes amigos? Sí, tengo varios En Bacadilla que no... Joder, siempre vino aquí Vale, a los dos ¿Qué voy a estar viendo, Álvaro? Estoy haciendo una misión No hay nadie No hay nadie Ah, fue bueno Elma Voy a hacer la misión de motor en inferior Y ahora termino En este pollito No sé que no me va a hacer daño Creo que termine mis misiones, cabros Termine mi misión Si, güey Te falta uno de ustedes Falta una que arriba, falta una que arriba Haciendo misiones de la oxidadra Mira que lo sabía, lo sabía Oh, que hueón ¿Lo sabíamos, post hueón? ¿Qué viste esto, nieto? Yo lo sabía ¡Era Heisenberg post hueón! ¡Es mi puta cara! ¡Es mi puta cara! ¡Es mi puta cara! ¡Puedes ser de los chanchos para la otra culiao! ¿Para el baño? ¡Para el baño! ¡Era Heisenberg post hueón! ¡Era Heisenberg post hueón! A mí también me va a dar culiao ¡Pero re culiao! Bueno, yo le dije, era Heisenberg Y no sé por qué no... Yo no estaba seguro Yo estaba sospechando del Siwi y del Heisenberg Bueno, desde un principio sabíamos que eras tú No sé por qué no te he hecho la cuestión Si teníais tres votos Porque tienen que ser mayoría Tienen que ser mayoría Yo pichón, dale play aquí Uy, ¿y la sala de quién es? De pichón Pichón, vuelve a la sala Vuelve a la sala ¿Vuelve a la sala ahora? No, pichón... Ah, y... Se fue Ahora... Ahora te intento Que se salió el pichón por eso Ah, vale En efecto Falta uno ¿Cambia el de mapa pichón? El... Ay... No, me cambié...